Bien, saludos amigos y amigas de Hoy Noticias, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez por Luna TV Canal 53, pero además estamos en Castañuelas, toda la línea noroeste a través de Tierra Visión Canal 14. Agradecidos con Dios, agradecidos con ustedes, agradecidos con los seguidores que años tras años no han dado seguimiento, aprovechando para poner este programa en nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el que todo lo puede, es el que todo lo hace posible y sin él, hoy noticias no salieran al aire, así es que vamos a conocer parte del contenido. De una manera diferente nos encontramos en la ciudad de Manhattan, uno de los cinco condados de Nueva York, un lugar emblemático, una zona de mucho movimiento turísticamente hablando, una vista impresionante de esta ciudad de Manhattan, donde queremos llevarle todo el contenido, un programa especial desde esta ciudad de Nueva York, específicamente desde Manhattan. Vamos a desearle feliz año nuevo, feliz navidad y feliz año nuevo para todos los dominicanos, todos los dominicanos que se encuentran fuera del país, que se encuentran aquí y los que se encuentran en diferentes puntos del mundo, así es que felicidades para todos ellos. Miren, sin lugar a dudas tenemos un programa bastante especial, un programa muy diferente, quisimos trasladarnos a esta ciudad de Nueva York para llevarle un contenido fresco, amable, sobre todo en Navidad. Estamos cansados de llevarle informaciones quizás no tan agradables, informaciones que un poquito pesadas, pero en esta ocasión producto a la Navidad, producto al Año Nuevo, queremos llevarle contenido más fresco, entrevistas, reportajes, un poco de espectáculo. Tenemos ahí a Marisela de la Cruz, Rosagna Marichal, Juan Carlos Genao, con un contenido fresco, y María Jiménez, con el arte y espectáculo de este programa. Yo soy O'Neillio Manuel Domínguez y vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a entrar en materia. No le cambies, tranquilo ahí.